La intolerancia asociada con la ingesta de alcohol se constituye en la principal causa de las riñas en este departamento. Durante este fin de semana con puente festivo, la policía atendió 145 casos en diferentes municipios. Aunque la cifra refleja una disminución de 70 riñas con respecto al mismo periodo del año anterior, la situación es preocupante dado a que en algunos de los hechos se registran lesiones personales además de afectar la sana convivencia. De acuerdo con la policía, este fin de semana se atendieron en el centro de despacho a través de la línea de emergencia 123, más de 3.100 llamadas, la mayoría para solicitudes del cuadrante policial por el exceso de ruido, actividades sospechosas y consumo de estupefacientes, entre otros. Entre sábado, domingo y lunes festivo se aplicaron 340 órdenes de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia, los cuales 253 fueron por el porte de armas blancas, 128 por incumplir órdenes de policía y 22 por el porte de estupefacientes. Igualmente se aplicaron cerca de 600 comparendos de infracción de tránsito, siendo los más recurrentes conducir sin observar las normas, motociclistas, licencias de conducción, revisión técnico-mecánica y SOAT. En lo corrido del fin de semana se movilizaron por el CESAR 78.134 vehículos, de los cuales ingresaron 38.842, salieron 39.292. Se registró una reducción del 100% en muertes por accidentes de tránsito, una reducción del 200% en lesionados y se contó con 14 áreas de prevención y regulación en todas las vías del CESAR. La Policía Nacional realizó además en estos días 26 capturas por delitos como el homicidio, Porte de estupefacientes, hurto, logrando una reducción en el hurto residencial del 90%, lesiones personales 68%, hurto a personas 43%, acceso a carnal abusivo con menor de 14 años 100%, hurtos automotores 100%, violencia intrafamiliar 84%, hurto motocicletas 85% y hurto a vigeato del 100%.